Toda la escuela escuchó, todo el liceo escuchó lo que yo estaba gritando y le dijo un poco de cosas que jamás habían salido por mi boca, pero ese día salió. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar sobre la autorregulación o autocontrol. ¿Pero qué es la autorregulación? Realmente la autorregulación es cuando logramos regular nuestras emociones o controlarlas, en otras palabras, de manera correcta, sin que éstas no sobrepasen, sino controlándolas nosotros a ellas. Este es uno de los puntos más importantes de la inteligencia emocional debido a que si no controlamos nuestras emociones nos va a costar mucho el trato con las demás personas porque no todos están dispuestos a lidiar con personas que no saben controlar sus emociones. Esto, ligado a la falta de empatía, es una bomba atómica. Les voy a contar mi experiencia con la autorregulación. Y esto se los digo porque realmente a mí me pasó. Yo solía ser una persona que tenía mucho control de emociones porque había estudiado sobre eso, pero no había realizado ejercicios prácticos que me ayudaran a desarrollarla más. Y bueno, recuerdo que esta experiencia que les voy a contar fue muy, muy, muy extraña porque yo no soy una persona que pierda los estribos así, pero en ese momento lo hice. Resulta que yo estaba en el salón haciendo un examen de castellano. Y bueno, estábamos todos ahí y el profesor tenía la manía de decir que si él bajaba las escaleras y tocaba el piso de abajo, entonces ya la prueba que nosotros hubiésemos hecho si no se la entregábamos antes de que él tocara el piso no valían los puntos. Yo de verdad que no le creía mucho. Siempre entregaba las pruebas antes igual, pero no le creía mucho a eso que él decía. Entonces yo estaba tranquila haciendo mi examen, esforzándome porque había estudiado mucho con mi cabeza metida en mi examen. Entonces resulta que él sale del salón y baja las escaleras. Yo no me lo di cuenta. Realmente no me di cuenta cuando él bajó las escaleras y yo seguía respondiendo a mi examen cuando de repente una compañera me dice mira, el profesor acaba de bajar, ¿por qué sigue respondiendo? Y yo como que ¿qué? Bueno, literalmente yo salí corriendo desde mi pupitre que estaba atrás del salón, yo estaba de última, hasta abajo por las escaleras, casi me caigo como dos veces. Y bueno, cuando llegué abajo él todavía no había tocado el suelo. Yo intenté darle el examen antes de que lo hiciera y él me quedó viendo. O sea, podía haber agarrado el examen, pero no. El profesor dijo, quedarse viéndome y poner el pie en el suelo. Yo me quedé como que yo bajé y empecé a gritar como una loca. O sea, literal, toda la escuela escuchó, todo el liceo escuchó lo que yo estaba gritando y le dijo un poco de cosas que jamás habían salido por mi boca, pero ese día salieron. Un descontrol total de las emociones. Literalmente, él me decía algo y yo le respondía y eran gritos y gritos por todos lados. Entonces, se podrán imaginar el despelote que se armó ese día. Llegó la coordinadora y él se va y yo me quedo ahí con ella, pues me lleva a la dirección, como era de esperarse. Y bueno, ella me dio la razón porque yo, entre el griterío que él me gritaba y yo le gritaba, había roto el examen en pedacitos y se lo había tirado en la cara a mi profesor. Entonces, ella me dijo que volviera a realizar el examen y que ella se lo hacía llegar para que él lo corrigiera. Luego de esto que les conté, me empecé a sentir tan mal que quise iniciar mi camino por la autorregulación o el autocontrol de emociones. Y así lo hice. Comencé a hacer ejercicios para controlar mejor mis emociones. Comencé a anotar en una libreta lo que sentía y después a intentar entenderme, como les comentaba en el autoconocimiento al principio. Y bueno, pude autoconocerme y saber lo que iba a sentir ante tales situaciones, porque conocía bien mis sentimientos. Y así fue que empecé a cambiar ese tipo de forma de de repente explotar así como una bomba y pude convertirme en una persona con más control de sus emociones. Cabe destacar que sí, yo era una persona tranquila, pero cuando explotaba, explotaba. Y no era que me pasaba a menudo, pero sí me pasaba y yo quería cambiar eso. Y ya lo logré controlar. Pero fue todo debido a la constancia y a la autocrítica. Pero ¿qué? La autocrítica constructiva. ¿Cuándo una autocrítica es constructiva? Cuando yo me hago la crítica, analizo por qué estoy haciendo eso que estoy criticando y intento cambiarlo. Si yo no intento cambiar lo que está mal en mí, entonces de nada sirve criticarme, porque simplemente lo que voy a hacer es bajarme la autoestima. Y esto no es para nada lo que queremos. Si yo necesito cambiar algo, yo busco el defecto, ok, aquí está el defecto, no tengo control de mis emociones. Busco una solución, aquí está la solución. Practicar, hacer ejercicios que me ayuden a controlar mis emociones. Y uno eso, lo que sé que está mal en mí, lo que tengo que hacer para mejorar. Y ahí arranco mi camino para autodescubrirme, para autorregularme y comenzar a ser mejor cada día. Y bueno, este es uno de los puntos más importantes de la inteligencia emocional. Porque si yo no tengo autocontrol, ¿qué pasa? Que me voy a pelear con mi pareja, que me voy a pelear con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con toda la familia y los que vengan. ¿Por qué? Porque si yo no controlo mis emociones, cada cosa que me digan exploto. Y si eres como yo, que controlas tus emociones, pero hay un punto donde explotas, también tienes que trabajar eso. Porque no sabes si ese punto te puede costar un trabajo, te puede costar una relación, te puede costar el cariño de tu familia. Entonces es mejor dejar de acumular las cosas y hacer como que no nos pasa nada, acumular sentimientos, acumular sentimientos y después explotar. Mejor es trabajar en tu autocontrol, en tu autodominio de las emociones y así poder vivir una vida en paz donde tus emociones no te jueguen en contra, sino a favor. Aquí hay que buscar que todo nos juegue a favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestro autocontrol? Número 1. Primero tengo que reconocer que no tengo autocontrol. El primer paso para todo, todo lo que vayas a cambiar, lo que quieras hacer, es reconocer. Si tú no reconoces, no vas a poder cambiar nada. Y creo que esta es la clave de muchas de las cosas en la vida. Tienes que reconocer que lo estás haciendo mal para poder hacer un cambio. Por eso las críticas constructivas son buenas. Segunda técnica. Ensayo mental. ¿Qué voy a hacer aquí? Ante una situación que yo sé que me va a causar muchas emociones negativas y voy a estar al borde de explotar, ¿qué yo hago? Ensayo la situación en mi mente. Como por ejemplo, si tienes una pareja y no te llevas bien con tu suegra, puede ser que te hayan invitado a una cena, qué sé yo, de Navidad, y tengas que relacionarte con ella y tú sabes que a ella le gusta pelear, le gusta gritar, te trata mal siempre, ¿qué haces? Haces un ensayo mental. Si la situación es muy incómoda, bueno, tú empiezas a imaginártela en tu cabeza, como, ok, llegué, vino, me dijo esto, ah, me dijo esta cosa que no me gustó. Bueno, te imaginas como una persona que tiene autocontrol y piensas cómo respondería a una persona que tiene autocontrol. Le gritaría o se calmaría, tratará de pasarla y así vamos haciendo ensayo y error en nuestra cabeza para que no nos pase en la vida real. Razonamiento lógico. Como su nombre lo dice, es razonar lógicamente si las emociones que tuve en el momento que exploté fueron correctas o no para así hacer que no me vuelva a pasar. El ejercicio que vamos a responder en los comentarios en esta sección es el siguiente. Quiero que anotes todas aquellas cosas que te hacen explotar y perder el control. Puede ser el ruido de tu hermano al comer con la boca abierta, que tu pareja, no sé, deje todo desarreglado, que tu madre te grite o te hable fuerte cuando tú no hiciste nada. Este tipo de cosas. Anótalas en un papel para que las tengas claras y trates de evitar o de controlarte cuando estas cosas pasen y me las escribes en los comentarios para así yo también saberlas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Genuinamente espero haberlos ayudado con este video a descubrir más sobre el mundo de la inteligencia emocional, que es un mundo muy extenso, con mucho por aprender y mucho por estudiar. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está allá abajo. Me ayudarías muchísimo y nunca dejaría de agradecértelo realmente. Espero haber aportado contenido de valor para tu vida y nos vemos próximamente.